Es porque no tengo el teléfono, Gerardo. ¿Tu bebé está en camino? Mi bebé está ahí todavía el proceso. Ah, pensé que ya estaba creciendo. No, yo estoy desesperado. Estoy desesperado. Encima me regalan cosas, viste, de... Ah, ya te están regalando escarpinas, ropa... De cosas de bebé, de casas de bebé, que les agradezco a todas las casas que me mandan. Ayer me mandaron, por ejemplo... Porque apareciste en la tapa de la revista con el bebé, que era medio polémica la foto con el bebé. Me dio polémica la foto. Me hacías bailar de entrada, pobrecito. La foto con bebé prestado, hay necesidad. Vos callate de polémica. Va a ser polémica todo lo que hagamos. No, yo me callo, pero no me gustó. Yo mañana... Sí, bueno, pero sea como sea. Mañana voy a salir con mi bebé en la pileta y van a decir, ah, estaba desnudo con el bebé. No, eso hacerlo tranquilo a su bebé, pero el bebé prestado no da. No te gustó. No, de utiliaría el bebé no da. No, es que no, no. No, es que era una bebé hermosa. Perdón, no, para mí estaba bueno. Lo que pasa es que yo, como soy obsesiva, no prestaría el bebé. Claro. Claramente, pero... Y como no lo vas a prestar vos, Mañana. Me da curiosidad. ¿Era un bebé prestado, alquilado? No, era el bebé del periodista que me hizo la noticia. Ah, mi vida. Él estaba feliz de que... Claro, de que salga la natación. Lo tendrían que haber aclarado, así me caía a mí un poco más simpática la foto. Yo te presto el mío para jugar. Yo no tengo confianza. No, pero es que no tengo confianza. Vos inclusive comentaste que ya te encontraste con la mamá. Sí, 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 sí. Ya está todo eso. Lo que pasa es que, claro, ahora... ¿Lo estás haciendo a todos? Por ejemplo, lo nuevo, lo más. Lo más reciente de todo lo que estoy haciendo es que este mes es el mes de la inseminación. Ah, bueno. Así que si Dios quiere... Qué nervios. Ay, yo no tengo que decir esto. ¿Por qué? Porque no, porque es como que, viste, también puede ser que... Es como esperar los tres meses. Es como que hay que esperar unos meses. ¿Y dónde lo estás haciendo? ¿Aca o afuera? No, no, en Miami. Porque vos sabés que esto, para que lo sepa todo el mundo, acá se puede ya hacer. Eso es lo importante. Sí, pero hay un vacío legal todavía. Hay un vacío legal. Les cuento cómo es. En realidad, hay... Hay problemas. A ver, te digo cómo es, porque lo he averiguado... Yo te digo que sí, porque conozco casos puntuales. Yo también. Yo también, mirá que yo lo averiguo. Yo lo puedo anotar a los chicos. Les cuento cuál es el, digamos, el artilugio legal que se encontró. Vos vas a uno de estos lugares de fertilización asistida, digamos, comentás tus ganas. Ellos te ayudan a encontrar la persona. Y acto seguido, antes de que el proceso empiece, se va a la justicia y se le pide un amparo al juez. Pero previo a iniciarlo. Se le dice al juez, se manifiesta ante el juez la necesidad y las ganas, digamos, de procrear de esta manera. La parte, digamos, que elige y se hace esa presentación, el juez autoriza. Y a partir de ese momento, como en realidad en la Argentina, el espíritu, digamos, fundamental para la paternidad tiene que ver con el ánimo de la procreación, más allá del ADN o no. En realidad, están naciendo, han nacido ya un montón de bebés de esta manera. Sí, pero hay un papá legal muy fuerte. Yo tengo una amiga que lo acaba de hacer y nació el bebé. Y el padre de la criatura, porque en este caso era ella. Ahora, como ella tiene muchísimo dinero, empezó a accionar, empezó con las cartas de documentos. ¿Y el padre de qué criatura? Ella quería tener un bebé, como le pasó a Carmela. Y en lugar de ir a un banco de semen, eligió a una persona, como estás hablando, y acaba de tener el bebé y ahora está con un vacío legal terrible, porque la justicia le da la razón a él de que es el padre. Obviamente, pero eso está bien, porque eso está mal. En Miami a vos no te pasa. Hace un mes yo lo hice, estuve con un abogado, ojalá que se pueda hacer acá, porque sería mucho más sencillo, más tranquilo. Pero, por ejemplo, de acá, si el bebé, la madre es subrogada, que es la que lleva al bebé. Que en definitiva es un alquiler de bienes, por ponerle algún título. Claro, pero salió de vos, por más que no sea nada tuyo. Igual es tu hijo. Es de la madre. Claro, acá en Argentina. Y en Miami no. Si Dios quiere, dentro de nueve meses va a ser papá. Ojalá. ¿Cuándo se dirá? Casi diez, te diré. ¿Por qué no son nueve meses el embarazo? Es una gran mentira. Son nueve meses, un poco como diez. Para el verano próximo. Dios quiera. Va a ser la temporada con baby. A parte, imagínate que mis productores estaban como locos diciéndome, ojo a la fecha, ojo a la fecha. Claro, para ver si no podían ser ninguno.